Saludos, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio de Deporte Global como cada martes y a la hora que usted lo decida, ya sea en la mañana, en la noche, en la tarde, como usted quiera, Deporte Global por Radio Funglo, de un servidor Gilberto Soriano, para compartir con ustedes siempre esas informaciones importantes, entrevistas, comentarios, que solamente aquí en Deporte Global usted lo escucha, porque aquí analizamos el deporte nacional y sus problemáticas, desafíos y retos. Y por eso tenemos en el día de hoy un invitado de luz y un gran amigo, una leyenda, podría decirse, de la parte formativa, la parte técnica, la parte teórica del deporte nacional, y lo es Nelson Ramírez, director nacional de desarrollo. Director de desarrollo de voleibol no es nacional porque es internacional la escuela que dirige en nuestro país, con sede ahí en el Centro Olímpico, una figura que pasa por debajo de la mesa, pero no es así en lo que tiene que ver con su trayectoria, conocimiento, capacidad, y no solamente de voleibol, sino que ha permanecido gravitando en el deporte, en la vida nacional, de diferentes deportes, de diferentes actividades del ámbito deportivo nacional, y múltiples eventos de carácter internacional. Así que con él vamos a tener una conversación, conversatorio bien ameno, afable, como siempre, yo le digo cariñosamente la manta, pero Nelson Ramírez definitivamente es un privilegio y un honor que esté con nosotros, porque es una persona bastante ocupada, pero va a compartir con los fanáticos de Deporte Global. Nelson, muy buena, gracias por aceptar la invitación y compartir con nuestro público de Deporte Global, que es radio y también periódico. Gracias Gilberto, pues para nosotros es un placer estar aquí contigo para compartir algunas experiencias que tenemos dentro del deporte. Algunas, algunas, algunas. Qué humilde, qué humilde. Manta, rápidamente, que no te la hiciste la pregunta, tengo que hacérsela. ¿Cuántos años tienes gravitando en el deporte nacional? Justamente, yo, mi primera actividad fuerte, me la dieron cuando los primeros Juegos Deportivos Interclubes. ¿Eso estás hablando? De 51 años. 51 años, señores. 51 años. Se merece respeto. Te voy a enviar la nota de prensa de esa época, que yo tengo, a veces publico en Facebook y en Instagram, para los que llegaron tarde, saco, saco algunos más. 51 años, Manta. 51 años, yo comencé bastante joven. Mira Manta, para caer en ese recorrido que tú tienes y que ha llegado hoy ser director regional, director regional de voleibol que tú eres. Yo, del centro. De desarrollo. Es regional, pero funciona para todo el mundo, para las 222 federaciones nacionales afiliadas a la FIDB. Wow, funciona para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero el título es director de regional, ¿no? Director del centro regional. General, de todos los centros regionales. Para el desarrollo del voleibol. De voleibol. Wow. Y es para todo el mundo. Para todo el mundo. Ustedes ven, señores, que yo no me equivoqué yo, es un poquito más allá. Dicho sea de paso, te puedo aclarar, la FIDB tenía 12 centros de desarrollo. Sí. Y decide por funcionamiento hacer uno recorte. Y dejaron tres. Y el número uno es el de República Dominicana. Wow, Nelson, por eso no se reconoce. Hay uno en Tailandia, uno en Argentina y el de República Dominicana, que es el número uno y el mayor de todos. Wow, ¿por qué se cataloga como número uno? Por la cantidad de cursos, seminarios, simposios y eventos que realiza, jornada de capacitación para entrenadores, atletas, árbitros, médicos, periodistas, estadísticos, técnicos, dirigentes y administradores del deporte en sentido general. Entonces, eso se hace. Pero además, tiene una evaluación por parte de los instructores internacionales que manda la FIDB. Y nosotros siempre estamos en el primer lugar. Siempre nosotros estamos en el primer lugar. Y ese centro de desarrollo es sustentado por la FIDB. Sí, pero es un acuerdo, es un acuerdo tripartito. Comité Olímpico, que ahí está envuelto el TOI. ¿El Comité Olímpico Nacional o Internacional? No, sí, el Internacional está envuelto. Ok. Pero a través del Comité Olímpico Nacional del país sede. El Ministerio de Deporte, que pone la infraestructura. Ok. Todo el apoyo. Y la Federación Internacional, que dé el apoyo con equipos, algunos aportes económicos para el pago de los instructores y ese tipo de cosas. Es un acuerdo tripartito. Muy interesante eso. Un dato muy interesante. Mire, de dos es reducirlo a tres y nosotros tenemos que dar el número uno. Eso es algo muy valioso. Aproximadamente por nuestro centro aquí en República Dominicana, han desfilado desde el año 97, que es su fundación, unos 3.800 técnicos de todos los niveles. Nosotros aquí hemos organizado seminarios mundiales de medicina deportiva. Guau. Y entonces, ¿se alojan, alojamiento se hace en el mismo Centro Olímpico? No, depende de la actividad. Pero tú sabes que el deporte ha ido subiendo en eso. Ya se usan los hoteles, se usan los B&B y ese tipo de cosas. En su inicio, sí se... Sí, sí, se apelaban ahí. Era una filosofía. Pero ya no. Ya como todo ha cambiado, pues también esa parte también ha ido mejorando. Bueno, Nelson. Bueno, señores, para que ustedes puedan tener una idea con quién estamos conversando en el día de hoy. Nelson Ramírez, que es director de Centro de Desarrollo del Bolívar. Pero ya no es, como yo lo decía, regional, sino que es en el nivel mundial. Solamente 3 y República Dominicana el número 1. Eso, pero vamos a recorrer, antes de entrar en detalles. Vamos a decirle a la gente cómo tú inicias a tu vida deportiva. Cómo te inclina tantos años alrededor de lo que tiene que ver la formación, la parte técnica. Donde tú has sido miembro del Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Una figura, ya no solamente del deporte del bolívar, sino que tú has estado vinculado a diferentes ramas de la vida deportiva nacional. La generación de personas que hemos terminado en la dirigencia deportiva. Todos nosotros inicia por unas inquietudes sociales. En nuestra época de estudiantes, de jóvenes, la mayoría éramos miembros de una organización de apéndices de un partido de izquierda en las escuelas, en la universidad. Después yo, cuando ingresé al Liceo Unión Panamericana, donde me gradué de bachiller, que mucha gente desconoce cuál era el Liceo Unión Panamericana. El Liceo Unión Panamericana es el local que hoy funciona en el Museo de Historia y Geografía de la República Dominicana, frente a maternidad. No el que conocemos frente al Distintiario, que fue hecho en el 66 por los norteamericanos, por el sistema de educación del plan diversificado que se llamaba en esa época. Ahí fui miembro del distrito de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, posteriormente en la Universidad de Fragua y todo apéndice de la Línea Roja del 14 de junio, ese grupo de jóvenes que estábamos ahí en la época. Entonces, la Línea Roja se plantea formar el Frente Deportivo, porque había que tener como mampara una agrupación que permitiera que no se reunirnos sin que fuéramos reprimidos en ese tiempo por el gobierno de los 12 años. Y se crean una serie de clubes. A mí me tocó, como sancarleño al fin, creamos en San Carlos, Pedro Pablo Díaz, Nini Sosa, Domingo de la Cruz, En Paz Descanse, que fue el primer presidente de la Federación de Articultura, crear lo que se llamó en principio el Club Gapára Hernández. Quedaba en las arribas de San Carlos, ya en el límite con Villa Consuelo. ¿Estamos hablando de la década de los 60? No, 70, 70, 70 y a finales de eso. Fundamos el Club San Carlos en esa callecita que sale a la Barra Payán en la 30 de marzo. Sí, el Club San Carlos que hoy tiene su multiuso. Sí, pero en aquel tiempo no se llamaba Club San Carlos, se llamaba Club Gapára Hernández, porque en el sector de San Carlos existía un club Manuel Enrique, existía el club Eugenio Perdomo y existía el club del Árabe, que era un luchador de la época muy famoso. Entonces decidimos hacer unión de los... Los tres clubes. Exactamente, y de ahí surge el Club San Carlos, lo que hoy ya la historia... O sea, primero se formaron esos tres clubes... Exactamente. Y después hicieron una fusión. Una fusión. Muy interesante dato. Y salió... El Club San Carlos. El Club San Carlos. Y tú fuiste parte de ese club. El primer secretario general... Ah, porque tú eres fijo con los secretarios generales. Bueno, yo te voy a decir que la Secretaría General, la gente no quiere entender que es el puesto más importante que tienen las organizaciones. Sí, porque es lo que organiza. No solamente lo que organiza, los secretarios generales son los que oficializan todas las documentaciones de las organizaciones. Así es. Y son las que tienen fe pública dentro de la entidad, que mucha gente puede hacer eso. Pero además mi vocación también siempre ha sido organizar. Entonces ahí la línea roja dice, bueno, tenemos que ir al movimiento deportivo ya más fuerte. Y se instruye para que uno vaya a las asociaciones. Y a mí se me encarga de ser el primero que debe de llegar. Pues yo jugaba a bolígol. Jugaba a bolígol. Después de una lesión en una pierna, pues, estuve que salir. Y entonces yo entro a la Asociación de Bolígol del Distrito Nacional. Que en ese momento, pues, yo era un joven. 19 años. No tenía ese background que me conocieran. Y el profesor Danilo Aquino se le pone como presidente de la asociación. Pero él iba a renunciar a los pocos meses. Y yo era el vicepresidente. Efectivamente, el profesor Danilo Aquino renunció. Yo paso a la presidencia de la Asociación de Bolígol del Distrito. Ahí se organiza para los años 70 que trae la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Federación de Bolígol se organiza más profundamente. Ahí yo, dentro del amor al deporte y amor al bolígol, me voy al arbitraje. Porque yo también era entrenador. Te voy a decir un dato que tú no conocías. Dionisio Guzmán, presidente del pabellón de la fama de bolígol, era jugador de bolígol. Muy buen jugador de bolígol que era. Pero también de béisbol. Bueno, yo de béisbol he jugado, pero era el anotador oficial del torneo de béisbol. Sí, del torneo de béisbol. Y yo lo dirigí a él como jugador de bolígol en la categoría que en ese tiempo se llamaba 6B. Estaba la categoría A, la B, la C, lo que hoy es superior, como se van a ahí. Y de ahí, pues, he seguido. Y me hice árbitro internacional. En el año 1975. Wow, árbitro internacional. ¿Qué estamos hablando? En el 75 se hizo árbitro internacional. Sí, en el 72 hago mi primer curso. Sí. Y en el 75 me envían a México con motivo de los Juegos Panamericanos del 75. Me envían a hacer ese curso. Pero habían otros árbitros que estaban delante de mí. Nada más podían enviar dos. Pero como yo había tenido un ascenso, se decide enviar tres. No aceptan tres al país. Y de ahí nada más pueden pasarlo. Yo le dije a los compañeros que teníamos en esa época. Le dije, bueno, vamos tres. Ellos eran mayores que yo. Yo le dije, bueno, yo no sé de ustedes. Ahora, conmigo ustedes se jodieron. Yo voy a quedar primero que ustedes. Y justamente quedé como la primera calificación de ese curso. Se me premió con quedarme arbitrando en la competencia de voleibol de los Juegos Panamericanos del 1976. Y posteriormente en los Juegos Olímpicos del 76 se me otorga la licencia internacional. De ahí yo estuve en campeonatos mundiales, los eventos importantes de la FBB y ya de aquí de la Confederación Norseca participando en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y todo ese tipo de cosas. De ahí yo sigo y en el año ya, 1976, entro a la Federación de Vólibol como vicepresidente de la Federación de Vólibol. Vicepresidente. De la Federación de Vólibol. Ahí hacemos un trabajo y tenemos eso. Pero al mismo tiempo, en el 75, el San Carlos vuelve al baloncesto superior. Yo soy el secretario general de San Carlos. Del club. Y el club me designa a mí como el delegado del equipo. Wow. Ahí entro yo también. Yo era en ese tiempo de la... voy a usar ese término. De los jóvenes predilectos de Virgilio Travieso. Y fui adquiriendo mucho conocimiento de Virgilio, de César Padrón, de Rolando Miranda, de Marcelo Riché, de Ricardo Álvarez, de Horacio Mazara, padre, ya fallecido, miembro del pabellón de la fama. ¿Tú llegaste a jugar baloncesto o no? No. El de la Chile. El 21 clásico de la Chile. De la Chile. Era el que jugaba. Entonces yo paso a ser el delegado ante la Badina. Y me meto ahí en la Badina y en la Federación de Vólibol. ¿Qué pasa? En la Badina vino una crisis. En el 79, en el 80. Y la Federación tomó a Badina. Y organizó el torneo y todo eso. Yo termino mi gestión en vólibol en el 80. ¿Cuándo usted termina, a qué se refiere? El periodo de ese vicepresidente. ¿Y quién era el presidente en ese momento? Edmundo García. Ah, Edmundo García. Ricardo Aria era el secretario general. Netali Ventura, que tú lo conoces, era miembro también. Y otros compañeros. Ahí, cuando terminan las elecciones, que estaba esa crisis en la Badina. William Ramos, yo no sé si tú conoces a William Ramos, de Mauricio Valle, que era el que dirigía el equipo femenino Mauricio Valle. Fue dirigente de la selección femenina. Está enfrente. Donde está Ushu ahora. Eso era ahí, en Montes. Y cuando yo salgo, me dice, a ti te estábamos esperando. Yo, ¿qué pasó? Nosotros queremos que tú vayas a la Badina. Yo, yo no tengo problema. Te vamos a proponer a ti a la secretaría general de la Badina. Otra vez la secretaría. En la secretaría general, yo llego a la secretaría general por los clubes. Había una situación muy difícil, de desorden, de administración y eso. Yo le dije, bueno, miren, para arreglar esto aquí, yo voy a venir aquí a implantar una dictadura. ¿Cómo? Sí. Todavía hay mucha gente ahí que te puede dar testigo de eso. Yo fui electo por los clubes. Al mes, había protestas en la puerta de la Badina. Fuera Nelson de la Badina. Pero, venía las elecciones. Y yo gané cinco periodos consecutivos en la Badina. Tres como secretario general y dos como vicepresidente. Electo, porque antes era por plancha. Y yo en toda la plancha estaba. ¡Wow! Yo ahí pasé a la federación de baloncesto, donde fui su secretario general también. Con Lalane, Amaury Guzmán, Pedro Pablo Díaz, Manuel Acosta, todo ese tipo de personas. Y posteriormente entró Julio Zubero, yo salí y volví a voleibol. ¿En qué tiempo estamos hablando que volviste a voleibol? Volví a voleibol en el 96. 96. ¿Quién estaba? ¿Yalexi? Ya, Alexi había estado de una crisis por la que había pasado la federación de voleibol que salió el presidente que tenía. No. Entró si ya había entrado, pero ya había pasado otro presidente que ya no estaba ahí. Entonces, ahí entro y hasta este momento estoy ahí. En mi vida en el deporte, pues, me ha tocado organizar el campeonato mundial. Estuve en la subdirección técnica de los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 86 en Santiago. Santiago. Fui el gerente de deporte de los Juegos Panamericanos del 2003. Y tú me preguntas, ¿qué es el gerente de deporte? ¿Tú era aquello comercializado? No. A mí me tocó ser la parte, cabeza organizadora, junto con Nelly Doñé, en la técnica de los 35 deportes que se efectuaron aquí. Yo recuerdo cuando yo era atleta y te vi en el edificio que está ahí en la, en la, en la, en la, en la, en la San Rafael. Ahí estaba en la aereocina. Ahí en la aereocina. Una vez, ahí nunca se me olvida que yo fui y te vi por primera vez que te vi fue ahí. Exactamente. Y yo era atleta de la selección de Grima. Exacto. Y ahí entonces estuve trabajando y de ahí me he mantenido, pues, en eventos internacionales, trabajando en eventos importantes nacionales, campeonatos mundiales de todo tipo que se han hecho aquí. Y hemos estado trabajando ahí humildemente, como dice nuestro gran amigo. Y a nivel de Juegos Olímpicos, ¿cuál ha sido tu participación? Bueno. Como en tu función de, digo, de técnico que ha sido. Estuve en el 76 en Monterey, donde me dieron la, la licencia de árbitro internacional y en los dos últimos he estado en la misión. En la última estuve como jefe de misión sustituyendo a, a Correa, que tuvo una lesión y se rompió un pie y no pudo viajar. Sí. Y después estuve en lo de Brasil, estuve ahí encargado de la, de, de la misión también. Pero, ¿tú nunca has participado en eso? Porque ya los Juegos Olímpicos han ido cuatro veces a voleibol. ¿Tú nunca has participado con él? No, como delegado no. ¿Como delegado no? En dos, en los últimos que estuvo en Japón, pues yo estuve ahí como jefe de misión. Ah, jefe de misión. Estuve con ellos. Ok. Y en los mundiales tú has participado en voleibol también, hace poco. Yo mi primer mundial en voleibol lo tuve en el mil novecientos setenta y ocho. Wow. Que estuve en... ¿En masculino o más en femenino? En femenino. ¿En femenino? En femenino, porque el equipo de República Dominicana clasificó en el setenta y ocho al campeonato mundial. O sea que el Dominicano no viene participando en los campeonatos mundiales de voleibol femenino. Ahora. No. Viene participando en el setenta y ocho. Ahí estuve en eso. Es bueno decirte que en los periodos del setenta yo tuve la oportunidad de ir a estudiar un periodo de seis meses a los países socialistas, donde estuve en administración deportiva. Enviado por una organización de aquí. Y tuve la oportunidad de caminar ahí en ese tiempo pues once repúblicas de la quince. Wow. Y trabajamos ahí, hicimos algo. Y hemos estado ahí. Conjuntamente con eso, me estuve en la educación física. Como maestro de educación física por treinta y cinco años en el Liceo Unión Panamericana. Treinta y cinco años duraste. Wow. Pues te voy a decir que junto con el profesor Padrón, nosotros somos, tenemos, Daniela Polanco, miembro del Pabellón de la Fama, salió del patio de la Unión Panamericana. Boyón Domínguez salió del patio del Liceo Unión Panamericana y el Pabellón de la Fama. Felicia Candelario salió del patio del Liceo Unión Panamericana y el Pabellón de la Fama. Porque el Liceo Unión Panamericana, junto con ese grupo de profesores que estábamos ahí, constituyó la escuela más grande en deporte y en educación física que ha tenido la República Dominicana en los últimos cincuenta años. Nelson, para pasar a otro bloque de ya irnos a la realidad del voleibol en la República Dominicana, me gustaría que tú nos pudieras compartir una experiencia que tú tengas con relación al deporte que te ha impactado tanto porque cincuenta y un años una vida deportiva de la manera que tú lo has vivido ha sido algo grandioso. Entonces, me gustaría que tú tuvieras alguna anécdota que tú recuerdes, que te agrade compartir con la gente de lo que se ha significado para ti el deporte, porque me imagino que hay muchos momentos de alegría y de experiencia. Y muchos momentos difíciles. Mira, yo te voy a decir que a mí, yo le digo a los jóvenes en el deporte, yo no tengo con qué pagarle al deporte lo que el deporte. Ha hecho por mí. Wow. Y yo trato ahora en el deporte, ayudando jóvenes, de devolver parte de eso. A mí lo que me impactó y me ha impactado siempre ha sido la filosofía olímpica. Mente sana en cuerpo sano. El principio olímpico lo es todo. Mucha gente aquí lo ha negado y lo ha practicado en contra. Pero de eso, mi gran, eso es, haber sido maestro de escuela, haber orientado muchos jóvenes en el deporte en el sentido general y trabajar con muchos jóvenes y muchos atletas, que aunque no lo dicen, sacarlo del vicio, sacarlo de la droga, fundamentalmente, de eso. Y mucha anécdota. Yo te puedo decir que, como se dice, una metida de pata, se viene aquí y se está celebrando un congreso de la Federación de Bolligol. Y viene el presidente de la Federación Internacional de Bolligol, que hablar en esa época era como si fuera un rey venir aquí. Yo estaba en la Federación de Bolligol y la de báquebol al mismo tiempo. Wow. Y a mí me llaman para abrir el congreso. Todo el mundo de Bolligol ahí. Y yo le digo, señores, muy buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos a la Federación de Balocet. ¡Ay, Dios mío! Se le cruzó el cable ahí. Eso se fue abajo. Trágame tierra. Pero después, como todas las cosas. Sacó de abajo. Sacamos de abajo. Pero era normal porque su consciente traiciona. Era normal. Entre otras cosas, se ha tenido también, cada vez que tú salías anteriormente, se te quedaba un atleta. Eso era una situación muy difícil. Y cuando un atleta de nosotros, pues, tiene un problema de dopaje, también es sumamente frustrante y difícil. ¿Cuántos atletas has salido con dopado? No. Bolligol, Bolligol ha tenido muy poco. Muy poco. Pero sí, cuando estaba en baloncesto. Sí. Que el baloncesto ha sido la entidad que más ha luchado contra el dopaje. Pero en ese tiempo luchaba con el problema del dopaje social. Cuando no, a mí me salió dopado, Vinicius Muñoz. Ah, ok. Vinicius Muñoz. Sí, sí. Quien estaba junto con el doctor Reyes Corsino, fallecido. Fui yo. Éramos él y yo que fuimos a tomar la prueba. Terrible. Y fuimos los que recibimos el... La noticia. El resultado del laboratorio. Y nos tocó, pues, darle. Fue, no solamente para mí, fue doloroso para la Federación de Baloncesto, para el deporte sentido general. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el ochenta y tanto. Pero ha sido de las satisfacciones más grandes. Porque ahí está Vinicius. Así es. Una leyenda. Ahí está Vinicius y está totalmente recuperado y que es un ejemplo para todo el que pueda estar en ese tipo de cosas. Y ahora, y vámonos a la pausa para cuando regresemos, vamos a hablar con otro invitado, Nelson Ramírez, director del Centro de Desarrollo del Bollivor, no solamente regional, sino mundial. Con él estaremos conversando de la realidad del Bollivor en República Dominicana, cuáles son los desafíos, cómo se encuentra actualmente la reina del Caribe y también la parte masculina, porque aquí nadie habla de eso. Vamos a hablar con él y continuamos con todos ustedes, con nuestro invitado de luz en el día de hoy, Nelson Ramírez.